Hola, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer un gazpacho de almendras que lo podemos acompañar con manzana, melón u otras frutas. Además puede ser un primer plato o bien acompañar otros platos como carne o pescado. Los ingredientes que vamos a necesitar son cuatro rebanadas de pan que tengo, pan duro o un trozo de pan duro si tenéis. Hacer posibilidad duro mucho mejor. Un diente de ajo. Vamos a utilizar también almendra molida. Si no la tenéis molida pues la podéis moler vosotros mismos. Vinagre, aceite de oliva, sal y agua. Se puede hacer de forma tradicional en la batidora de vaso pero en mi caso la voy a hacer en la Monsieur Cuisine Connect. Comenzamos la receta cogiendo el pan y colocándolo en un bol con agua para que se empape bien. Seguidamente, una vez que lo tengamos unos minutos reposando en el agua, lo echamos al recipiente de la máquina y le vamos a añadir el resto de los ingredientes. En este caso el orden va a ser la almendra, que aproximadamente voy a echar unos 60 gramos. Lo voy a medir con la tara de la máquina. Si os gusta mucho más el gazpacho, mucho más denso, con mucho más consistencia, le podéis echar mayor cantidad. Yo en mi caso lo voy a hacer algo más ligero. También le voy a añadir el diente de ajo. Y a continuación el aceite de oliva virgen extra. Un buen aceite. Yo lo he hecho un poco a cálculo, pero unos 60 gramos estaría bien. Un chorreón de vinagre. y dos puñados de sal. Vamos a hacer la masa y le voy a dar aproximadamente un minuto de tiempo y la velocidad va a ser de 5. Esto lo va a triturar, lo va a amasar bastante bien hasta que obtengamos una masa como la que estáis viendo. Aquí podemos comprobar cómo está de sal y de vinagre. Añadimos el agua, si puede estar fresquita mucho mejor. Aproximadamente un litro. Y le voy a dar ahora también unos 50 segundos o un minuto de tiempo y la velocidad máxima, la de 10. Le doy al play y esperamos este tiempo y tendremos nuestro gazpacho preparado. Fijaros, ya lo tenemos hecho. Esto lo metemos en el frigorífico, lo reservamos y lo tendremos fresquito a la hora de la comida. Lo podemos presentar bien en un vaso o bien en un bol y lo podemos acompañar con trocitos de manzana. Por ejemplo, si tenéis melón que es de temporada, una fruta de temporada, también le podéis echar unos trocitos. Eso va a ser al gusto. Fijaros qué sencilla y qué facilidad es la receta del gazpacho de almendras. A nosotros en casa, nos encanta. Pues ya sabéis que si os ha gustado la receta, me podéis dar un like, también compartir el vídeo y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo. Gracias por seguirme, chao.